Noticieros Teleurban El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González Pérez, informó al Congreso de la Unión que investiga la existencia de infiltrados y tiradores civiles durante el enfrentamiento ocurrido en Ochixlán, Oaxaca. Mencionó que la única autoridad relacionada con el caso que se negó a entregar la información fue la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Aunque al pasar el caso a la investigación directa de la PGR, la procuradora Arely Gómez le entregará todo lo que necesita la comisión para realizar su trabajo. Twitter anunció un proceso de solicitud en línea para verificación de cuenta, únicamente si la app determina que es de interés público. El proceso de solicitud estará disponible a nivel mundial durante esta semana y tendrás más detalles en el Twitter Help Center.